El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800 8336. Desde Emergencia 1 queremos brindarle las recomendaciones para que usted pueda darse cuenta cuando alguien está sufriendo un ataque cerebrovascular, de esta manera minimizar el tiempo y así poder salvar una vida. Los síntomas del ataque cerebrovascular son muchos. Los podemos identificar como una cefalia intensa, se le duerme una parte del cuerpo, puede ser la cara, el brazo, la pierna, puede sentir mareos, náuseas, puede sentir desorientación, puede estar confuso. Frente a cualquiera de estos síntomas nombrados anteriormente debe comunicarse de inmediato con nuestra emergencia donde un médico lo atenderá las 24 horas, los 365 días del año. En caso de ser necesario, un equipo acudirá en forma rápida y oportuna para brindarle la atención necesaria. Recuerde que nuestros profesionales están en formación continua en lo que se refiere a ataque cerebrovascular y otras áreas. Es muy importante la prevención, el identificar los síntomas y el llamado a tiempo. Sepa que esto puede salvar una vida o minimizar las secuelas a futuro. Recuerde que siempre puede contar con nosotros.